Música encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor Luis El Chino Gómez, ex futbolista Barcelona, una de sus glorias, famoso jugador recordado. Chino, queremos hacer tu pequeño presente de la marca Gatorade y también el bolso oficial de la Mateo Urlich, ha sido elegido como la figura del partido, cuéntanos un poquito qué tal te parece la experiencia de la Mateo Urlich, vemos que estás con, eres un referente para muchos de los chicos que te miran, que puede ser como un ejemplo, cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno mira, primero que nada acepté jugar con los chicos, yo soy bastante adulto, podemos decir, soy el hermano mayor de los chicos, nosotros nos llamamos BRLD, venimos de esas dos instituciones, de la función de esas dos instituciones, que es una función que tiene una historia pero antiquísima, somos de jugar bien al fútbol, somos una escuela muy respetable que siempre se ha caracterizado por jugar bien al fútbol, entonces cuando me dijeron de la posibilidad de venir, por supuesto que uno también como jugador anda eligiendo seriedad, así que los felicito en ese sentido, dan garantías para poder venir a jugar, para poder ser parte de esto y también para mí es un privilegio el hecho de representar a mis hermanos menores, ellos me tienen como un referente, soy su capitán, así que también es importante el hecho de estar a la altura en ese sentido. Leito Chino, cuéntanos un poquito, ¿cómo has vivido el tema de la pandemia? Yo hoy en el regreso al fútbol, ¿cómo ustedes se han preparado durante todo este tiempo? Sé que es difícil, muchos no han podido jugar, ¿cómo se las arreglaron ustedes? Mira, lo primero que hay que dejar en claro a todos es que primero que nada esto todavía no pasa. Todo lo que nosotros conocíamos como mundo se vio movido, todo a lo que estábamos acostumbrados, a lo que ya era lo normal e inclusive era importante, hoy en día ha sido secundario. Pasa a ser lo más importante como en los viejos tiempos, la familia, el hecho de pasar tiempo de calidad con la familia, la solidaridad, temas esenciales como principios, valores, creo yo que se han puesto otra vez de manifiesto. Pero de esta misma manera la condición humana también ha sacado lo peor de nosotros, hemos visto también que hay personas que se han dedicado, por ejemplo, a hacer dinero en vez de hacer actos de solidaridad. Entonces, en este aspecto nosotros creo que tenemos que sacar una lección importante como humanidad. Desde el deporte podemos dar ese ejemplo, los deportistas siempre andamos pensando en cuestiones puras, en cuestiones sanas, así que el deporte también es un ejemplo en este caso. Así que a seguirse cuidando, a entender lo que nos quiere decir el mundo, Dios, lo que tiene que ver con lo espiritual y comprenderlo y ponerlo de manifiesto.